...que conforman la Cámara de la Asamblea Nacional. No es la Asamblea Nacional constituyente y mucho menos lo es el Tribunal Supremo de Justicia quien aludiendo a una supuesta flagrancia, trata de amedretar, de perseguir y coaccionar a todos los que pensamos distinto. Es por ello que el parlatino menciona no solamente que queremos rechazar, sino que vamos a elevar la denuncia enérgica a nuestra instancia en la Ciudad de Panamá que se reunirá a finales del mes de noviembre, tanto en Junta de Directiva como en Asamblea General y en reunión de comisiones como la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Asuntos Políticos, vamos a elevar este y otros tantos casos que permanentemente están atentando contra la democracia, contra la Asamblea Nacional, contra la voluntad del pueblo y sobre todo contra la posibilidad de que en conjunto los venezolanos podamos salir de la crisis que ya se ha hecho estructurar a todos los niveles. Es por eso que el parlatino de Venezuela rechace, repito una vez más, estos actos y es solidario con el diputado Freddy Guevara, mi primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y además queremos también dar nuestras palabras de agradecimiento, no solamente a la Embajada de la Representación de Chile-Venezuela, al Gobierno de Chile y a tantos gobiernos que han levantado su voz para reclamar esta injusta sentencia, para reclamar esta ilegalidad, para solicitar que haga un proceso de reflexión y se reivindique la democracia como hecho permanente en cada una de las instituciones de Venezuela. Queremos además al parlatino de Venezuela agradecer a tantos y tantos diputados de la región, de toda nuestra América Latina y del Caribe que han levantado su voz para reclamar también este hecho tan aberrante, inconstitucional y que en nada, en nada contribuye a la solución de la enorme crisis que tenemos los venezolanos.